Hoy, la Universidad Austral, hemos unificado el sistema de becas que comenzó a funcionar este año, en el año 2018, con el objetivo de incentivar que haya más chicos que se acerquen a la universidad a estudiar aquí. Los dos tipos de becas que tenemos, un poco yendo a tu pregunta, es una que se llama Becas al Desempeño, que es una beca que está orientada a atraer talento a la universidad. Nos interesa que aquellos chicos que demuestran especiales capacidades, especial esfuerzo, especial talentos, vengan a estudiar aquí. ¿Por qué? Porque entendemos que eso va a ayudar a que todo el aula tire para arriba. Esos alumnos seguramente van a desafiar más a los profesores, esos alumnos también van a desafiar al resto de sus compañeros, y eso es bueno, es bueno. Es como un buen corredor que, bueno, si corre más fuerte, exige más al grupo. Y después están las becas de ayuda económica, que es para aquellos chicos que demuestran capacidad de esfuerzo, resiliencia, y que no pueden estudiar por cuestiones económicas, facilitarles las cosas para que puedan estudiar aquí. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque es una responsabilidad que nosotros tenemos como universidad y como organización, colaborar con nuestro entorno local y en concreto con aquellas personas que quizás tienen menos posibilidades. Y entendemos que hay muchos chicos muy buenos que no tienen la posibilidad de estudiar en una universidad por una falta de recursos. Y en segundo lugar, porque también estamos convencidos que distintas realidades sociales enriquece el aula. Enriquece el aula. Entonces el poder contar con otros chicos de distintos estratos sociales es muy bueno, nos interesa mucho, no solamente porque les facilitamos las cosas a ellos, sino también porque realmente van a ayudar mucho a todos los alumnos. Esto se capta sobre todo a través de la difusión, la actividad de promoción que se hace en los colegios, que se hace desde el departamento de admisiones de la universidad. Se trabaja con colegios de Pilar y con colegios de otras zonas, tanto públicos como privados. Nos pasa, y esto debo reconocerlo, que suele pasar en otros ámbitos, que hay chicos que ni se plantean venir a tocar el timbre a la universidad porque piensan que esto es inaccesible. Entonces ahí nos interesa promover más la existencia de estas becas. Naturalmente, para acceder a una beca de esta naturaleza, tanto desempeño como de ayuda económica, hay un proceso en lo cual los chicos, hay una entrevista, tienen que demostrar ciertas capacidades. A su vez, también la universidad tiene un sistema de crédito universitario, en la cual no es una beca, pero sí facilitarle a los chicos que pagando, pero sí que hacerlo a través de cuotas o consiguiendo ayudas económicas o el crédito, para que en todo caso empiecen a pagar una vez que han concluido con sus estudios. No sé si te respondí. En cuanto a propuestas, desde hace un tiempo ya tienen todas las carreras en el Partido de Pilar, eso también es algo que por ahí la gente no sabe, tienen todas las propuestas aquí. Entonces, desde el año 2014, todas las carreras de la universidad ya se dictan aquí en Pilar, todas las carreras, me refiero a carreras de grado, concretamente tenemos la carrera de la Facultad de Derecho, Abogacía, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Biomédicas, tenemos la carrera de Medicina, la carrera de Enfermería y la carrera de Psicología, en Ingeniería tenemos Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática, y para el año que viene, y esto es una primicia, si quieren, para el año que viene, en la medida en que apruebe CONEAU, la presentación que ya se hizo el año pasado, vamos a tener la carrera de Ingeniería Biomédica, que se va a dictar con profesionales de la Facultad de Ingeniería y con profesionales del Hospital Universitario y de la Facultad de Ciencias Biomédicas. Después tenemos la carrera de Comunicación, y acá también va otro, quiero compartir con ustedes otra primicia, que estamos comenzando el año que viene, ya la carrera de Diseño, a partir del año que viene, es una carrera nueva, está orientado a este objetivo de poder tener una mayor oferta académica, pensando en poder resolver y satisfacer las necesidades de los alumnos, o de los chicos, de los estudiantes.